Pasado lunes asumió el concejal Carlos Seufar, en reemplazo del señor Fabián Gés, quien a su vez como presidente del Consejo Deliberante va a asumir la municipalidad de Villa General Belgrano a raíz de una licencia que ha solicitado el señor Intendente Sergio Favot. Bueno, yo como un ciudadano común y bueno, por la función que uno representa, por ahí me hace un ruido interno, una licencia a pocos días de haber asumido su cargo electivo, asumió el 10 de diciembre, si bien son cuestiones particulares, hay muchas cosas de fondo respecto a nuestra villa que tenemos que resolver, el tema del Octoberfest, que se atrasan los trabajos por el tema climático y ya estamos muy próximos a realizar la fiesta y todavía eso está en veremos, o sea, si bien ya la gente decidió a través de la consulta popular, me parece que fue un paso acertado democráticamente, pero bueno, manos a la obra y por ahí a lo mejor las acciones privadas a los ciudadanos, mientras no afectan a la moral o a la costumbre, quedan reservadas a la mente de ellos, así dice la Constitución Nacional, pero cuando las acciones son de personas que tienen una función pública y por ahí el resto de la ciudadanía por ahí va a decir, pero cómo, recién empezamos la gestión y nos vamos a tomar estos días, por ahí es como que es para, lo planteo para un futuro, y en este caso, bueno, le corresponde al señor Intendente, pero para cualquier funcionario o para cualquier ciudadano también que tome una función pública, me parece que están los intereses públicos o los intereses particulares, ¿no? ¿No está de acuerdo con el momento en que se toma la licencia el Intendente? La oportunidad y la conveniencia, ¿no? O sea, sobre todo en este año que, como te estoy diciendo, que hubo un traspaso del predio y todavía faltan trabajos por realizar y, como te decía anteriormente, por todo lo que es la faz climática, ¿no? Me parece que, para mí, humilde visión no sería la oportunidad de la conveniencia, ¿no? Siempre esto con ánimo, una crítica sana que estoy realizando, nada más. ¿Qué opina la gente? ¿Ha tenido contacto con los vecinos sobre esto? Sí, pero si yo te lo traslado, Karina, a cualquier trabajador que recién comienza su trabajo y a los cinco o seis meses que estás trabajando en esa función, presentá una nota que va a tomarte una idea de licencia y, ¿cómo le va a caer a tu jefe? ¿Le va a hacer ruido? Y bueno, acá los jefes somos los ciudadanos. Nosotros estamos en una función de paso, pero acá el verdadero jefe o dueño es el soberano, que es el ciudadano que ha votado y, bueno, que respetamos la elección, obvio, ganaron bien. Pero me parece que no es la oportunidad de la conveniencia, como te decía anteriormente.